En esta presentación, crearemos la entrada del diario de gastos de nómina de nuestro registro de nómina a nuestro diario general, la registraremos en el libro mayor y, a continuación, crearemos el balance de comprobación. Así que vamos a recoger nuestra información aquí del registro de nóminas. Vamos a ir a la segunda pestaña de aquí. Aquí es donde se implementará la entrada de diario. Así que vamos a tener nuestra entrada en el diario a partir de las 9, una en el diario general aquí. A continuación, lo publicaremos a la derecha de nuestro libro mayor y, a continuación, ese libro mayor se utilizará para crear el balance de comprobación. Así que lo primero que queremos hacer es considerar cómo vamos a construir la entrada del diario. Si se tratara de una entrada de diario muy simple para la nómina, la entrada de diario más simple sería, simplemente estamos pagando a alguien en efectivo por la nómina. Eso sería un débito a un gasto de nómina y un crédito a efectivo. Así que puedes imaginar que la entrada más fácil en el diario sería, como cualquier otro tipo de gasto que pagamos, vamos a pagar en efectivo. Vamos a acreditar en efectivo. Vamos a debitar el gasto de nómina, porque eso es lo que pagamos en efectivo a los empleados. Todavía vamos a tener eso. Vamos a decir que el efectivo va a bajar aquí, pero queremos hacerlo y todavía vamos a tener un gasto de nómina también. Así que esos son dos componentes que todavía están en su lugar. Sin embargo, también vamos a tener que sacar dinero para todas las otras cosas que tenemos que sacar del cheque de pago, que incluirán los impuestos sobre la nómina, y esos serán pasivos. Entonces, si volvemos al registro de nómina, básicamente vamos a reflejar lo que sucede a partir de las ganancias totales aquí menos todas las deducciones. Así que las ganancias totales menos todas estas áreas están en rojo. Por lo tanto, las deducciones para OASDI, H, me ajustan a las cuotas del sindicato de seguros, 41K que nos darán el cheque neto. Así que esto es realmente lo que estamos viendo, esto, menos todo esto para llegar a eso. Así que vamos a empezar, voy a volver a la pestaña de entradas del diario, y vamos a empezar con el gasto que va a seguir siendo el mismo. Va a ser el gasto de nómina. Aquí está el gasto de nómina. Y vamos a copiar eso. Va a ser una cuenta de débito. Los gastos suben en la dirección del débito. Haremos lo mismo con otro débito. Así que haremos clic derecho sobre eso y copiaremos. Desplácese hacia arriba y vamos a poner eso en B5, haga clic derecho y pegue 123, ahora la cantidad va a venir de la caja registradora. Voy a hacer eso con una entrada de diario, e ir a esta otra pestaña y recoger la cantidad. Así que vamos a decir iguales. Vamos a hacer esto con una fórmula. Debería decir iguales. Vamos a volver a nuestra pestaña de aquí y vamos a recoger la cantidad de ganancias totales, 48, 896, y entrar. La otra cosa que se va a ver afectada es el efectivo, pero va a ser como nuestro número final. Entonces, en lugar de comenzar con el efectivo, vamos a notar que el efectivo disminuirá, pero también va a estar en la nota final, que es posible que ejecutemos la nómina en un momento diferente al que realmente procesamos los cheques de pago. Por lo tanto, podríamos ponerlo en nómina a pagar, y algunos textos o libros o procesos harán eso y luego pagarán en efectivo más tarde. Pero vamos a ponerlo en efectivo aquí para que podamos ver en qué se parece. Es similar a la entrada de diario más básica, que puede ser un débito a los gastos de nómina y un crédito al efectivo. Sin embargo, antes de acreditar el efectivo, vamos a tener que sacar todas las cosas que no vamos a pagar a los empleados, y tenemos que ponerlas en cuentas de pasivo, porque no podemos tenerlas. No es un ingreso para nosotros. Tenemos que pagarles. Se los debemos al gobierno, por lo general. Así que vamos a volver a nuestro registro total, y eso va a incluir OASDI, Seguro Social, HI, Medicare, el Impuesto Federal sobre la Renta para los Empleados, los Empleados, el Impuesto Federal sobre la Renta, cualquier otra retención, como Seguro Grupal, Cuotas Sindicales, 401, Plan K. Tenemos que sacar todo eso. Así que vamos a volver a la entrada de nuestro diario. Vamos a hacer eso con un crédito para una cuenta de pasivos. Así que eso incluirá la FICA, OASDI, la FICA para el H, y yo mantengo el control. Me voy a soltar y mantener el control porque no va a incluir el ajuste o el FUTA. Quiero decir, debido a que ese va a ser un impuesto solo para el empleador, estoy manteniendo el control. Incluirá el grupo de ajuste, el seguro, las cuotas sindicales. Me estoy desplazando un poco hacia abajo, manteniendo presionado el control nuevamente y el plan de jubilación. Así que todas estas van a ser cosas que vamos a sacar. Solo vamos a poner eso en su entrada de diario con créditos. Así que voy a copiar todo esto. Haga clic con el botón derecho y copie. Vamos a poner eso arriba en B6, clic derecho y pegar 123. Ahora vamos a ingresar los montos de crédito de nuestro registro. Vamos a hacer eso con una fórmula. Serán créditos. Voy a representarlos con un negativo. Para hacer eso, vamos a decir, pon nuestro cursor en E6, y en lugar de golpear iguales, vamos a decir negativo. Y luego volver a nuestro registro y... Vamos a recoger el OASDI en 9 y luego entrar, simplemente lo detendrá. Vamos a hacer lo mismo para H y en lugar de en lugar de iguales. Vamos a decir negativo. Vamos a volver a nuestro registro y vamos a recoger ese 708, 99 en HI, e introducir lo mismo para el ajuste, en lugar de iguales, diremos negativo. Vamos a volver a nuestro registro de ganancias. Y estamos buscando el ajuste, recogiendo el ajuste y entrar y luego el seguro de grupo. Lo mismo que tenemos nuestro cursor en E9, vamos a decir negativo. Regrese a nuestro registro de ganancias, vaya al seguro grupal e ingrese, luego las cuotas sindicales. Vamos a decir negativo. Vamos a nuestros registros de ganancias, a las cuotas sindicales y entramos, y luego al 401k, o plan de jubilación, vamos a decir negativo. Regrese a nuestra caja registradora y recoja el 401k y entre. Bien, ahora nuestros débitos no son iguales a nuestros créditos. Los créditos suman 20.0062989 y los débitos suman 48.896, así que vamos a necesitar un crédito para que, básicamente, el enchufe haga que esto funcione. Y eso será, si volvemos a nuestro registro, debería ser el sueldo neto. Sin embargo, voy a hacer eso. Me gusta descifrar eso. Voy a volver a la entrada del diario haciendo nuestra función de suma negativa y calculando este número, y luego verificando si es el mismo que el neto verifique para hacer el tipo de fórmula de enchufe. La fórmula de suma negativa será, en lugar de igual a negativa, s, u, m, haremos doble clic en la función suma y resaltaremos estas celdas, y luego eso debería tomar la diferencia y luego voltear el signo para que obtengamos ese negativo. 28.266.11. Si volvemos a nuestro registro, podríamos ver que ese debería ser nuestro número aquí, 28 a 6.611, muy bien, y voy a volver a la revista que debería ir entonces a cobrar. Así que vamos a decir que el efectivo es donde va eso. Voy a copiar eso y pegar efectivo como nuestra última cuenta aquí. Ahora, fíjate que si lo fuera, podríamos haber ido a cuentas por pagar o no cuentas por pagar también, si fuera una cuenta de nómina, y vamos a pagar más tarde, pero vamos a ponerlo en efectivo aquí. Ahora vamos a seguir adelante y publicar esto en nuestro diario general, es decir, en el libro mayor. Entonces, para hacer eso, primero voy a congelar los cristales. Así que vamos a ir al anuncio 1, vamos a ir a la pestaña Ver, y esta es solo una forma de hacerlo un poco más fácil. Si no, es solo un poco más de desplazamiento. Si no podemos congelar los paneles, entonces vamos a congelar paneles y congelar paneles, por lo que está en la pestaña Ver, congelar paneles de Windows. Ahora bien, cuando vayamos a la derecha, los dolores se mantendrán en la misma zona. Ahora, si nos desplazamos hacia abajo, estamos buscando este 502, primero, que está muy abajo aquí en los gastos. Por lo tanto, va a estar en el mismo orden en el libro mayor, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Así que vamos a ir a la derecha buscando ese gasto. Así que tenemos los activos, y luego los pasivos y naranja, y luego el capital, y luego estamos buscando ese gasto, que es el gasto de nómina aquí en BM. Así que voy a decir que está en la 9-1, y vamos a estar en la celda BN, ATM, y así BN 18, y solo vamos a decir que eso es igual, y detenemos estos 48, 896. Así que diremos que esto es igual y vamos a detener estos 48, 896, lo que aumentará el saldo a 48, 896, así que eso es lo que tenemos aquí. Ahora podría simplemente escribir, yo pondría una fórmula igual a de 5 y eso sacaría la información de que si vamos al lado izquierdo de los paneles congelados y nos desplazamos hacia la derecha, veremos que ese número también debería recogerse aquí en el balance de prueba. Y, por supuesto, estamos desequilibrados por ese mismo número, los ingresos netos han disminuido por ese gasto. Por lo tanto, los ingresos netos son los ingresos menos los gastos que bajaron en la dirección del débito, los ingresos menos los gastos disminuyeron. Bien. El siguiente punto, vamos a tener los 5, 215 aquí. Va a ser un lastre. Es nuestra tercera responsabilidad. Así que ahí es donde vamos a ir a los activos de arriba, y luego estamos buscando los pasivos. Y aquí está, 215 una vez más, la fecha es 9, 1. Estamos en 86 dentro de 86 vamos a decir igual a, señalamos el 3031 50 y entramos. Así que ahí está el 3031 50. Si vamos a la derecha a la izquierda de los cristales congelados y nos desplazamos un poco hacia la derecha, también lo vemos aquí. Luego vamos a ir a la 220, así que la 220 está aquí. Fica. 220 aquí iremos a la derecha y veremos la misma área en el libro mayor. Aquí está el FICA 220H, y, que es la fecha de Medicare, 91, entonces estamos en un X6 con una X6 que vamos a decir que es igual a, y señale ese 708, 99 para darnos ese número. Luego iremos a la derecha a la izquierda del panel congelado, nos desplazaremos hacia la derecha y veremos que 708 99 aquí también. Luego vamos a ir al 225 aquí está, 225 225 en el balance de prueba. Vamos a desplazarnos hacia la derecha y ver si podemos encontrar este 225 así que aquí está 223 aquí está 225 y así queremos estar en ser 7, y así vamos a decir 9, una pestaña, y vamos a decir que es igual a, y recoja el 8800, 5899, 13. Somos 13, así que aquí está ese número. Vamos a la derecha a la izquierda de los cristales congelados y nos desplazamos hacia la derecha. Podemos ver que ese mismo número aquí en los pasivos de FIT aumentan. Luego vamos a ir a 243, estamos buscando la cuenta 243, así que nos desplazamos hacia la derecha, buscando la cuenta 243. Así que si nos desplazamos un poco hacia abajo, aquí está en Sb, E, 21 vamos a decir 9, 1b, E, 20b, F, 21 vamos a decir que es igual a, y señalamos a S243, llevando el saldo hasta vamos a apuntar a S5500, llevando el saldo hasta 5500 y un centavo yendo de derecha a la izquierda de nuevo y desplazándonos a la derecha. Vamos a ver que eso también se refleja en el balance de prueba. Luego iremos a las cuotas sindicales. Así que 245 va a desplazarse para encontrar, 245 va a ser una responsabilidad. Así que 243 aquí está, 245 debería estar arriba. Las citas van a ser a las 9, a la 1. Entonces, en BJ6, vamos a decir que es igual a, y vamos a apuntar a esos 16 pesos que elevan el saldo a 16. Entonces, si vamos a la derecha a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazamos hacia la derecha, vemos que 16 aquí, entonces vamos a ir a 247, 247 aquí abajo, la última cuenta de pasivo. Así que nos desplazaremos hacia la derecha para encontrar la última cuenta de pasivo, la jubilación. Y aquí está. Así que en B, 21 vamos a decir 9191, dentro de BJ, 21 vamos a decir que es igual a, y señale que 2007, 7420 eleva el rebote a 2007, 7420, entonces si vamos a la derecha a la izquierda y nos desplazamos hacia la derecha, vemos esa misma cantidad aquí. Entonces solo necesitamos la cuenta corriente. Así que aquí está la cuenta corriente en 100 que va a ir arriba. La primera cuenta nos desplazamos hacia la derecha. Entonces, si estamos en un K6 vamos a decir 9, 1, y luego en al 6, decimos igual y señalamos que 2826611 reduce el saldo de 600000 en 28 a 66 a 571, 733, está bien. Desplazándonos hacia atrás a la derecha, luego vemos esta información aquí, todos nuestros recuentos de responsabilidad ahora han aumentado para FICA, Seguro Social, FICA. Medicare y el FIT, el impuesto federal sobre la renta, el seguro de tropas, las cuotas sindicales, la jubilación, todas esas son cosas que vamos a tener que pagar al gobierno o a quien sea que tengamos la responsabilidad de pagarles en algún momento en el futuro, luego tenemos el aumento de los gastos de nómina, lo que reduce los ingresos netos. Nótese lo que no tenemos. Aquí no tenemos gastos de impuestos sobre la nómina. El gasto en impuestos sobre la nómina no aumenta, a pesar de que estamos reteniendo impuestos, todo es parte del salario del empleado. Estos no son impuestos sobre la nómina para nosotros, el empleador. Registraremos los impuestos sobre la nómina en otra entrada del diario, y esas serán cosas que tendremos que pagar de nuestra cuenta bancaria, no del cheque de pago de los empleados. Registraremos los impuestos sobre la nómina.